¿En qué podrían estar trabajando Nintendo y Sony juntas? Bueno, pues atención porque sí, sí es cierto, lo estáis escuchando, lo habéis oído bien. Sony y Nintendo están juntas y ha sido posible en esta película, de la cual, bueno, estamos viendo un teaser trailer muy cortito, repetido, pero atentos porque esta es la prueba de que uno de los personajes más populares de el repertorio de Nintendo ha sido invitado a formar parte de la próxima producción animada de Sony Pictures, una película llamada Pixels. Bueno, el personaje del que estamos hablando es Donkey Kong, que junto a Pac-Man son los dos primeros personajes en aparecer en las imágenes de esta película, Pixels. Se trata tan solo de este pequeño teaser con el que la compañía quiere ir calentando al público de cara al estreno del primer trailer este próximo miércoles, es decir, mañana mismo. Pero bueno, ¿dónde está Donkey Kong? Si os fijáis bien, aparece en el teaser trailer. También vemos un cartel donde claramente vemos a Donkey Kong en esa película. La verdad es que es curioso, ¿no? La película se estrena este mismo año y los personajes de videojuegos no son solamente los protagonistas, sino el actor y comediante Adam Sandler también es uno de los protagonistas, junto a Peter Binkley, más conocido por su papel como Tyrion Lannister en la serie de televisión Juego de Tronos. Como siempre estaremos pendientes a más informaciones, desde luego curioso. Nintendo se junta con Sony para algo.